81843 para cada 40 Chubrecoca, Javier Mina Están reportando detonaciones de 42 14 Aunque es un oficio donde se necesita tener los pantalones bien puestos las mujeres policías de Fresnillo también saben cómo portarlos pues dejan de lado el maquillaje, los bolsos, las zapatillas e incluso sus artículos de limpieza del hogar y las cambian por un arma larga una fornitura y un chaleco antibalas que se convierten en sus mejores accesorios laborales Pues más que nada pantalones y tiempo porque la mayor parte de tu tiempo lo tienes aquí esta vendría siendo tu primer casa, no la segunda porque aquí pasas más tiempo que en el domicilio propio Y es que el simple hecho de pertenecer a la corporación en uno de los 50 municipios más violentos del país de acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2016 y donde tan solo en el mes de noviembre de este 2017 se han registrado cinco asesinatos contra mujeres esto no las intimida pues su compromiso es servir y ayudar a quien así lo necesite Pues es lo mejor que me pudo haber pasado simplemente el orgullo que mis hijos sienten de que su mamá sea policía el festejar cada día dos del poli porque ellos van con uno a festejarlo para mí sí es un orgullo muy grande Pues me gusta mi trabajo, me gusta ayudar a la gente me gusta andar en los recorridos patrullar, soy tropa Ellas simplemente son las que mandan en la corporación y para muestra, Luz del Carmen Loera Herrera es una comandante de una patrulla en la que trae a su mando cuatro hombres y que su puesto se lo ganó con esfuerzo, constancia y dedicación Soy encargada de la unidad es algo muy bonito para mí Sí, servir a la ciudadanía Ellas también tienen problemas como cualquier persona incluso más de los que les corresponde pues son padre y madre a la vez pues entre que si se pagó la colegiatura de los niños que si el aseo de la casa no se realizó o simplemente si su hijo sacó bajas calificaciones eso se debe de quedar en casa para poder estar bien enfocada en su trabajo Bueno, yo soy madre y padre siempre tengo que dejar lo de mi casa afuera y en el trabajo tengo que estar bien concentrada en lo que tengo que andar haciendo En ocasiones sí, más que nada por el tiempo porque no les puedes dar todo el tiempo que tú quisieras hay que descuidarlos para venirse a trabajar mientras otras madres van con ellos a las reuniones de la escuela a los festivales nosotros no tenemos eso para nosotros no hay un día festivo todos los días son de trabajo Como los hombres, también hay mujeres policías operativas que arriesgan su vida detrás de la caja de una camioneta o en las calles realizando detenciones y que por su peligrosidad han sufrido las consecuencias de su trabajo como Graciela Vera Estrada quien al atender un reporte por poco y pierde uno de sus dedos pues una mujer con problemas mentales le mordió en el dedo índice lo que provocó que quedara inmovilizado de por vida Tuve una precaución en un dedo me mordió una persona agresiva Estaba muy agresiva la persona y ya traté de controlarla y al momento de tenerla detenida me agarró la mano me mordió mi dedo lo que es la mano derecha es este y pues ya no quedó bien mi dedo sí me mordió los tendones Y te arriesgas a mucho peligro hay veces que sale un reporte donde tú debes de sujetarte bien en la caja saber a qué es lo que te vas a topar sí te digo si ha tenido unos accidentes de que se cae y se pega uno lo bueno es que trae uno su protección, el casco y como de anécdota pues sí cuando está en peligro la vida de terceras personas sí te viene toda la mente de que si vas a volver a regresar a tu casa a ver a tus hijos a tu familia en caso pero es bonito el trabajo ya como mujeres aquí en la corporación Para sus compañeros las mujeres no son más ni son menos simplemente son iguales con los mismos derechos y las mismas obligaciones Sí, antes no se veían mujeres aquí en la corporación y ahorita ya ahora sí ya es igualdad tanto de hombres como mujeres Tenemos que pensar un poquito más que ellos porque pues no es lo mismo la fuerza de nosotras a la de un hombre al igual que no le podemos dar el mismo trato a una mujer que a un hombre Es difícil porque pues no es igual estar entre tanto hombre pero sí acostumbra uno a la vida igual normal Pues es que uno tiene que demostrar que como mujer puede hacer igual que un hombre en este trabajo Y sí tienen mucho más responsabilidad de hecho la mujer dentro del ámbito laboral se le atribuye un poco más de confianza Dentro de los roles de la corporación está uno que es de suma importancia el conducir una patrulla pues ha pasado de ser un reto a una obligación ya que a la hora de atender un reporte a través del sistema de emergencias 911 tienen que conducir bajo presión pero también saben la responsabilidad que ello representa Pues es mucha responsabilidad por la gente que llevo atrás y tengo que ir observando bien de que no se vaya a atravesar un niño de cuando vamos a un reporte de gravedad pues tengo que ir observando bien de que no se me atravese un carro de tener mucho cuidado con la gente los ciclistas los motociclistas ante todo la gente que llevo en la caja Son las 8 de la mañana es el cambio de turno en el pentágono donde un grupo de mujeres entrega sus armas e indumentaria luego de 24 horas sin descanso alguno se dirigen a sus hogares donde ahora portarán el uniforme de madre esposa y estudiante que nos conozcan que sepan que somos mujeres como las de su casa como sus hermanas como sus vecinas somos madres tenemos hijos este tenemos las mismas necesidades claro que con otro tipo de empleo pero somos igual que todas las personas y tenemos las mismas necesidades con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15 Oscar Segura que nos hagan con imágenes que nos hagan que nos hagan